¡Suscríbete al canal! Tengo muchas series abiertas, tengo demasiadas series abiertas en el canal y o me doy prisa en terminar Graveyard Keeper y SteamWorld Quest, que son las que más están a punto de acabar, o empiezo a subir 5 vídeos al día. ¡Ya está! Empiezo a subir 5 vídeos al día y pa'lante, macho, como las cabras, pum, pa'lante. ¿Qué había que hacer? Tecnología, no, no. Había que construir. Ah, las gelatinas. Las gelatinas me habéis dicho que puede que estén en el pantano, pero de noche, ¿no? O sea, aquí arriba, pero de noche. Vale, aquí hay murciégalos. Pero ni rastro de babosas, ¿eh? Que había aquí, aquí había como un humillo o algo, ¿no? Vale, ni rastro de... Aquí no. Entonces hay que ir al pantano de la bruja, ¿no? El otro día vi el mapa del pantano y parece que había una especie de camino por abajo que yo nunca he visto o nunca he ido. Voy a buscarlo. Igual están por ahí las babosas. Es que cuando acabé el capítulo anterior dije, hostia, ¿cómo consigo las gelatinas? Mira, empecé a mirar por internet y te juro que no encontraba forma. No veía cómo se conseguían, tío. Y necesito cinco. Vale, supuestamente hay un camino por aquí abajo. Aunque no sé si se referirá a esto aquí abajo. Espérate. ¿Por aquí, quizá? No, ¿no? Yo aquí no veo babosas, ¿eh? Encima se me va a hacer de día. No puedo coger eso. Gente, yo no veo babosas, ¿eh? Aquí tenemos la charca para pescar. No sé si es que ahora se me ha hecho... O sea, se está haciendo de día y no van a salir. No sé. Voy a tener que hackear el juego. Y meter babosas en mi inventario. O sea, gelatina verde. Nada, chicos, por aquí no hay nada, ¿eh? No sé, tíos. La green jelly... No sé dónde conseguirla. Porque ya os digo yo que en la mazmorra no hay. Porque la limpia entera. No. Aquí no hay nada, chavales. Esto no lo quiero. Aquí no hay nada, ¿eh? No tengo la menor idea. Tenemos seis puntos. ¿Podemos traer gente? Cama. Ah, tengo que hacer colmenas. Colmenas, es verdad. Ah, y tenía abejas. Me lo dijo alguien también en los comentarios. Ah, camas de esto de... No. Lugar vacío. Fogatas, colmena, tienda de campaña. Vale, voy a esperar a la tienda de campaña. Alguien me lo dijo, que tenía abejas en uno de los cofres. Espera, esperar a que se reduzca esto. Hay comida aquí todavía, ¿no? Hay un montón de comida, colega. 40%. ¿40% qué? Es que esto no lo entiendo yo, ¿eh? Seis de nueve, vale. Este porcentaje no acabo de entenderlo yo bien, pero bueno. Vamos a reduzcar esto. Tiramos piedra de nuevo. Vamos a intentar plantar colmenas. Bueno, si tengo abejas, no voy a plantar colmenas en mi casa. Las traigo para acá, ¿sabes? Y ponemos aquí la colmena para la señorita esta, que es una especialita. Colmena, nos faltan 10. Ey, me faltan tablones, ¿eh? Me faltan cortezas, porque... Necesito 10 aquí y 16... Necesito 26, entonces. Vale, sí. Me faltan 26, vale. 26 y tengo 24. A ver, ¿dónde tengo yo abejitas? Aquí no hay. Aquí tampoco va a haber, ¿no? Aquí tengo yo herramientas y esas mierdas. Aquí. Eh, noop. Mira. Grande, coño, el que me lo dijo. Grande, coño, el que me lo dijo. Ole su polla. El que me lo comentó en los comentarios. Me dijo, Heria, ¿tienes en los cofres tanto? Ole su polla, coño. Vamos a coger manzanitas para llevarlas arriba. Pero sigo con la incógnita de las gelatinas verdes. Sigo con esa incógnita, tío. Voy a mirarlo en Google. Ahora mismo, ¿eh? Si nos importa. Voy a mirarlo, ¿vale? Un momento. Puede que se haya pasado la música y todo. Eh, green... ¿Cómo se llama? Jalei Graveyard Keeper. Keeper. Qué mal escrito, tío. Green. Getting green. My zombie, how to make money. Nah, no hay de eso. Lo tendré que buscar mejor. A ver, simplemente tengo que buscar mejor. Colmena. Ah, que puedo... Hay que hacer tres colmenas. No te creo, ¿eh? Ah, hay que construir tres colmenas. Pues me van a faltar abejas, ¿eh? Mira estos. O con una suficiente. Espero que con una sea suficiente. Miel. Va generando miel ahí. Perfecto. A ver. No me he dicho... Comercial, ¿de qué? Aperitivos sencillos. Dámelo, ¿sabes? A ver. Lentejas. Sopa de lentejas y chuletas de lentejas. Qué rico. Ensalada verde. Guiso de verduras. Crema de verduras. Queso, mantequilla, crema de champiñones. Sanabria rallada, remolacha. Uy, qué asco. Huevo cocido. Guay, gente, la remolacha me da un asco. Es que, de verdad, yo no sé qué explicar con palabras el asco que me da la remolacha. Ay, perdón, tengo hipo. Es increíble el asco que me da la remolacha, pero exagerado, ¿eh? Vale. A ver, un momento. Una tienda más. Mejorar la fogata. Preguntarle por si me hagan iluminoso cuando cumples por tu parte del trato. Vale, si no, no sé cuánto, tal. Por si no hay sangre. Ey, ¿dónde está lo de la...? Construir colmenas. En plural. En plural. ¿Vale? En plural. Tengo para construir otra, pero me faltarán abejas. Pues nada, vamos a darnos un paseíto desde aquí. A ver si con un poquito de suerte. Creo que me faltan tres, ¿no? Tenía, creo que, 27 abejas. He gastado tres. He gastado diez, perdón. Me quedan 17, me faltan tres, ¿no? Como muchas faltarán tres, yo creo. Hay una abejita, bien. Porque hay otra. ¿Qué haces, bobo? ¿Pero qué haces? ¿Eres mongolo? Ahora. Ah, igual es que no había... Todavía. Se acaba de regenerar justo en mi cara, ¿puede ser? Vale, cerig miel. Vale. Pam, 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 pam. Pararam. Pararam. Vale, entonces habrá que esperar todavía, ¿no? Tengo que mejorar el campamento. Os digo que puedo hacer, porque si no puedo recolectar la... Tío, es que no puedo recolectar lo de la... Ah, los geles verdes. Tan, tan... Pam, 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 pam. A ver, un momento. Green... Green jelly. No sé cómo se escribe. Ah, vale. Jelly. Se escribe jelly. Jelly. Green jelly. Defeat green slimes. Vale, esto no es porque son los del principio. Ves no sé cuánto. White schools. Army how to make money. Gente, no tengo la menor idea, ¿eh? Aquí no sale en Google, ¿eh? Vale, a ver este. Alguien está preguntándolo en el foro. Dice... Green jelly spawn north of your base. Of your house. Dice que spawnea... Al norte de mi casa. Cuatro al día, dice. Pero... Había murciélagos la última vez. ¿Será que se alternan? Aquí no hay nada, tío. Aquí no hay nada, tío. Espérate, se puede... Igual se puede abrir esto. Y se desbloquea ahí. No me digas. No tengo forma... Ah, no. No tengo forma de quitar eso. Vale. Igual se puede quitar eso. Pues no sé. Pues no tiene pinta, ¿eh? De que vaya a spawnearla de ahí. Es que no recuerdo haber visto nunca babosas ahí. Solo al principio del juego. Os lo juro. No recuerdo haber visto nunca babosas ahí. Solo al principio. Al principio nada más. ¿A qué hora, tío? ¿A qué hora spawnean? Va a recuperar toda la energía. A ver. Vamos a mirar de nuevo. Nada, gente. Aquí no hay nada, ¿eh? Nope. Aquí no hay nada. No sé. Puede que se alterne con los murciélagos. O sea, o a veces salen murciélagos o a veces gelatinas. No lo sé, tío. Tengo 18 de estas. ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo dejar aquí? Pena. Usar. Ah, me lo puedo comer. Me la puedo comer. O este malito de energía me la chuto. Ya está, para dentro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar a que la cosa esa avance. Y nos den puntos. Mejorar fogata. Construir una tienda más. Proporcionar sangre. Y construir colmenas. Vale, ya está. Hay que esperar, simplemente. Habrá que dejar pasar los días. Y esperar y llana que avance el día. Voy a mirar de nuevo, eh. Ahora de noche. Así de tardesita noche. A ver. Solo hay murciélagos, tío. Es que solo hay murciélagos. Y aquí arriba nada. Solo hay murciélagos. Los mato. No sé. Igual les mato y ha spawneado otra cosa. Estoy todo rayado, eh. Estoy todo rayado con la gelatina verde. De verdad, os lo digo. Estoy todo rayado con la gelatina verde. No tengo la menor idea de cómo conseguirla. Ay. Voy al campamento de los refugiados. A ver si ya tengo la energía suficiente para construir la fogata. Buena energía. Los puntos necesarios. A ver. A ver, vamos a mirar otra vez. No te creo. Por fin. Vale, vale, vale. Solo aparecen cuatro. A esta hora del día. Casi en el... Casi por la tarde. Vale, vale. Bueno, por la tarde. Por el mediodía. Gracias, coño. Está todo rayado, gente. Dice, no puede ser. ¿Tan difícil es? 9-9. Perfecto. Fogata 2. ¡Pum! En tu cara, niña. Magia, eh. Qué guapo esto, tío. Pregunta por el campamento. Te escucho. No. ¿Qué hay que hacer? Una tienda más. Necesito 8. Vale, pues hay que dejar pasar días. Pero vamos. Como si hubiera un mañana, eh. Esto es lo que peor llevo ahora mismo de esta serie. ¿Vale? Lo de tener que esperar días. Lo llevo bastante mal. Porque esta expansión está diseñada para que vayas avanzando desde el principio. O sea, tú empiezas tu nueva partida, empiezas con Game of Crown, empiezas con Stranger Things, y no me acuerdo cuál era la otra. Y empiezas con todo de inicio. Entonces, desde un principio, coges todas las misiones del juego, de todos los NPCs, y vas desarrollando la historia desde un principio. Por eso vas avanzando progresivamente. Al principio te piden maderitas, luego te piden vigas, luego te piden palos, luego vigas, luego, ¿sabes? Porque vas progresando a medida que avanzas en el juego. Entonces, eso está guay. Pero cuando llegas a late game, como estoy yo, y esto de que tengas que esperar días para que vaya acumulando puntos el campamento, pues lo llevo un poquito mal. Porque si esto avanza, es un poquito más deprisa. Yo poner aquí, poner el turbo, y pasan los días, molaría un montón. ¿Sabes? Molaría un montón. Pero si tengo que meterme aquí... ¡Ay! ¡Babosas! ¿Babosas? No, no hay babosas. Pues si tengo que ponerme aquí días y días y días hasta que el campamento avance, pues qué perecitas, ¿sabes? Porque bueno, ya lo único que nos queda hacer es esto. Tenemos todas las cosas avanzadas. O sea, he terminado. Todo lo de las reliquias de los antepasados. O sea, lo tengo todo hecho, en verdad. Solo nos queda esto. Pa, 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 pam. La historia del vampiro. La de los refugiados. La de la revolución. Que no sé cuánto nos quedará ya de DLC. No nos debe quedar mucho. Yo creo que vamos por la mitad. Más o menos. A ver si hay babosas. Si hay babosas, estupendo. Avanzamos con el asno. Mira, aquí fue donde me salieron las babosas. Ahí está. Yupi, yay, yay. Vale, ya está. Tenemos cinco babositas. Eh, ¿dónde se hacía esto? ¿En la mesa de la cocina? ¿Puede ser? ¿Era aquí? ¿Mis panas? No, aquí no. O sea, ¿acaso sería aquí? ¿Tampoco? ¿Esto dónde se hacía, loco? O sea, en la mesa de estudio, ¿no? Por esto la tengo sin completar. Fíjate. Ni siquiera lo había estudiado. Ni siquiera, ¿sabes? Ni siquiera la tenía desarrollada. Mira, y la abeja tampoco. Dame. Y esto también. Vale. ¿Es aquí? No, coño. Heria. ¿Dónde era, locos? Ay, joder. Sin querer. Bueno, ¿dónde se hacía esto? Por Dios. En la mesa de la alquimia, puede ser. Aquí, quizá. Solución básica. No. Ay, por Dios, gente. ¿Dónde se hacía esto? ¿Aquí? No. A ver, por Dios. Crear cinco gelatinas de poder increíble y enviarlas mediante la caja de contrabando. ¿Dónde, coño, se hace eso? Pa, 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 pa. Es que tendría que hacerse en la cocina, ¿no? Que es donde tratas las gelatinas. Se usa mesa para cocinar. Coño, pero si estuve ahí. Y no me salía la gelatina de los cojones. Perdón, eh. Que me enfade. Lo siento. No es mi... Mesa para cocinar. Mírala, tío. Ay, mi madre. No la vi, tío. Es una rata, ¿no? ¿No es una rata gelatina? Gelatina de un poder increíble. Vale, ya está. Coño, lo que me ha costado, por Dios. Vamos a depositarlo ahí y avanzamos ya con la historia. Al menos del asno. Venga, bueno, al menos hay una cosa en la que puedo estar orgulloso. ¿Alguien más ha patrocinado una revolución socialista con ratas antropomórficas hechas con gelatina mágica? Ok, por fin. El asno te ha tomado por culo ya. Escapamentos refugiados. ¿Cuántos puntos hay? ¡Oh, qué poquitos faltan! Por favor. Ah, bueno, espérate. ¿Eran con 8? ¿Era con 10? ¿Cuántos me hacían falta por una tienda de campaña de estas? Mira, ya está. Estupendo. Y falta otra, ¿eh? Falta otra ahí. Falta un refugiado, ¿no? Dale caña. Toma más. Dos. Once. Mientras más tienes, más ganas, si no me equivoco. Vale, tengo dos camas. Tengo que traer más refugiados. Dos más. Vale, voy a darme un paseadito para coger las colmenas. A ver si consigo las dos abejas que me faltan. Dame las dos abejas que me faltan, anda. Bitch. Qué rico, ¿no? La miel. No he comido miel en mi vida, gente. No he comido miel en mi vida. Pero a la gente le encanta, tío. Pa, pa, pa. ¡Avejita! Por favor. Dame lo que me tienes que dar. Pa, pa, pa. Ahí está la abejita. Me falta una. Sé que lo mejor, ¿vale? Lo sé. ¿Esto se puede comer? No. Sé que lo mejor es hacerme yo mis colmenas. Y creo que las colmenas siempre me dan abejas. Creo. Colmenas igual tiene más ratio de drop. Pero... Ya, qué pereza, ¿sabes lo que te digo? Ya voy, compadre. Ay, no quiere comérmelo. Quería moverlo aquí, pero se puede mover en el inventario nada más. Ah, no hay nada. Lo he cogido, es verdad. Pues nada, vamos a esperar el día siguiente. Esperamos un día más. Vamos a los refugiados. Traemos a dos más. Esperar el videojuego. Esperar el videojuego. Me duele un poquito el cuello y la espalda y los hombros. A ver. Podemos ir ya. ¿Cuánto tenemos? Dos con cincuenta y siete. Bien. Eh, tira como una historia el tío, eh. Nuevo refugiado. De uno. Vale, ahí está. Refugiado nuevo. Ya vendrá, ¿no? Este campamento me recuerda cada vez más a un hogar. Gracias a tu empeño, claro. Gracias, amigo mío, por el almacén y la fogata. Sin problema, no ha sido muy difícil. Hasta donde sé, ya hay mucha más gente preparada para unirse a nosotros. Serías tan amable de montarnos otra tienda de campaña. Y también te pediría que me construyeras un banco de trabajo. He pensado en algunos diseños y estoy deseando ver si se pueden llevar a la práctica. Eh. Vaya tetas, ¿no? Eh, perdón. Nueva. Quizá los resultados de mi investigación no sean útiles, no sean útiles tanto a nosotros como a ti. Una tienda de campaña y un banco de trabajo. Tan comido, bro. Tienda de campaña. Un banquito de trabajo. Las nubas se han metido ahí. Y que no me molesten, ¿sabes? La tía ha llegado y ha dicho, no me molesten. ¿Qué pide esto? Lugar de trabajo de Teodoro. Requiere ocho. Y la tienda de campaña residencial, diez. Bueno, palitos tengo todavía. Me faltan diez tablones y dieciséis clavos. Y esto tengo, ¿no? Sí. Diez tablones y dieciséis clavos. Diez tablones, dieciséis clavos. Pues voy a hacerlo ahora mismo. Diez tablones y dieciséis clavos. Esto por aquí. Eh, mírala, ahí está. A ver si puedo hablar con ella. Ahora no. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Enterradora. ¿Por qué son tan débiles los hombres? La mayoría ni siquiera sobrevive una hermana conmigo. ¿What? Diez tablones y dieciséis clavos, ¿era? Era aquí, ¿no? Y esto cortesas. ¿Qué lento me traen los troncos, coño? ¿Qué le pasa a esos zombies? Trabajen, joder. Ay, ¿cuántos tablones eran? Ay, ¿cuántos tablones eran? Eran diez. Sí, ¿no? A ver si espabilan los zombies, tío. Tardan mucho en traerme... Creo que eran diez tablones y dieciséis clavos, creo. Me suena, ¿eh? Tardan. ¡Papapapapapapapam! ¡Muévete! Y... Vale. ¡Let's go! Nope. Bueno, sí. Dieciséis. Dieciséis y diez. Perfecto. Lo tengo todo. Bueno, ¿este ha terminado de sacar uvas? ¿Si no? Vale. Vamos a hacer unos vinos. Que siempre viene bien tenerlos. Si necesito dinero, los vendo en la taberna. Y me forro, tío. Pum, 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 pum. Dios, cuántas uvas, tío. Pum, 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 pum. Así va a ser un poquito también los días en el campamento. Escuchad, no me ha traído nada el... El asno, ¿no? Creo que no me ha traído nada. ¿Era aquí? No, era aquí. Era aquí. Cubo de mosto. Cubo de mosto. De mosto. Vale. Voy a tardar un poquito, gente. Espero que no os importe. Si hago esto... Ah, vale. Más rápido, ¿no? Bueno, igual, más o menos. Más o menos. Ya está. Sí. Ah, no. Ahí está. Y esto por aquí. Y las uvas ahí también, bla, bla. Aquí. Aquí. Mira, Sierpe. Ahí, por la izquierda. ¿Qué pasa, loquete? Es el día de Sierpe. Vale. Descansamos un poco. Esperamos a mañana y nos vamos para arriba. Ay, mi espaldita, gente. Uf. Ay, coño. ¿Qué será el asno? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver la quest. ¿Qué pasa, amigo? Canta y baila, mi querida camarada. Este día pasará la historia. La revolución ha terminado. Hemos triunfado. Nuestro maestro explotador ha sido capturado y los caballos nobles han sido exiliados a pastos lejanos. Y el gobierno provisional, elegido entre los asnos y las ratas más fiables, ya ha puesto en marcha las reformas socialistas. ¿Lo he entendido bien? ¿No significa que ya no necesitarás más mis servicios? ¿Puedo celebrarlo? Claro que no, aunque entiendo que estés loco de alegría por nosotros. Este solo ha sido el primer paso y el más fácil. Ahora nos espera la revolución mundial. ¿Qué cojones? La república socialista de los asnos sabe que de bien nacido ser agradecido, así que tomas tu humilde regalo. ¡Hacha de hielo! Gracias. Mantengamos los rasgos cruzados. Sí, vamos. Logro desbloqueado. Larga vida la revolución. ¿Hemos terminado con la cadena del quest del asno? 100 de amistad tenemos con él ya, ¿eh? Mira, 100 de amistad. ¿Me ha dado un...? ¿Qué es esto? Hacha de hielo. Consume energía, menos uno. Eficacia de herramienta, 200%. Esto es 150, ¿eh? Vale. Este pico es una herramienta de calidad, pero es como si fallara algo. ¿Será esa pequeña mancha de sangre seca que se te viene a la mente? Me ha dado un pico de 200% de eficacia, ¿eh? Cuando el pico 2 es 150 solo. El pico ya lo he estudiado, ¿verdad? Sí. No, no, no. ¿Cómo lo puedo tirar? ¿No se puede tirar? ¿No se puede tirar el pico? Qué raro, ¿no? Qué raro que no se pueden tirar las cosas. Harina. Pues mira, la harina sí la puedo tirar. No por culo. Vale, vámonos arriba. Hemos terminado ya la cadena de visión del asno. No era gran cosa tampoco. Oh, la enterradora. ¿Ahora qué quiere esta, tío? Ir al grano. ¿Quieres que te dé trabajo, guardia en el cementerio? Depende de la cantidad de trabajo y del pago. Vale, necesito una lápida para un conocido. Pero tengo las herramientas en la ciudad. ¿Podrías traerme otras herramientas? Sí. Realmente tu pérdida. ¿Qué le pasó a tu conocido? Bueno, según los periódicos, los tranquilé en nuestra noche de bodas. Pero obviamente eso es una vil mentira. Tan mentira como los rumores que se corren sobre la asfixia de mis tres anteriores maridos. ¡Joder! Solo fueron una serie de accidentes. Y eso es como, va, pasión desenfrenada, alcohol, juego de rol, juguetes especiales para aumentar el deseo. ¿Qué es lo que necesitas de mí exactamente? Necesito cinco cinceles de hierro y diez cuñas de madera. Acá voy a meter un gran descuento de mis productos. ¿Y tú qué vendes? Cinceles de hierro, cuñas de madera. Cinceles de hierro, cuñas. Esto es bastante fácil. Vale, aquí no puedo craftear nada todavía, ¿no? Nope. Bueno, puedo traer al nuevo refugiado. Pero voy a esperar. Cinceles de hierro. Es grande el almacén, ¿eh? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Diez, cinco cinceles de hierro. Y diez cuñas, ¿no? Madre mía, cuántos NPC es, tío. Igual debería ponerte arriba, ordenarte esto por arriba con los que tienes misiones, ¿sabes? Porque estoy todo el rato mirando abajo. Sí, cinco cinceles de hierro, diez cuñas. Cinco cinceles de hierro, diez cuñas. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra. Cinceles de hierro era aquí. Cinceles de hierro. Me faltan palitos. Su puta madre. Me falta palitos. Qué pereza. Cinco cinceles de hierro, vale. ¡Epa! 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 ¿Qué pasa? Esto no me da... Me da palitos, perdón. Palitos. Uy, ¿cuántos palitos me hacían falta? No me acuerdo. Tengo un montón de troncos por aquí tirados, ¿eh? Buah, me suda de los cojones. Perdón por la expresión, por la expresión, ¿eh? Por aquí no hay más. Vale, palitos. Palitos. Voy a quitar todos los hierbajos estos, que son palitos gratis. Tío, ¿siempre que paso por aquí? No sé. Vale. ¡Qué vago soy! Estoy al lado. Me pinta igual. Eh... Cinco, ¿no? Pienso hacer hierro. Joder, me faltan más palitos. ¡Oh! Me faltan cinco palitos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, ¿cuántos tengo? Diecisiete. Estos troncos me los voy a llevar. Porque los zombies no están trabajando nada, ¿eh? Mira, me traen uno. Me han traído uno como en un día entero. ¿Qué pasa? Voy a tener que subir y pegarles con un látigo o algo. Me falta uno, ¿eh? Por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Me falta un palito. Voy a talar este pequeñico. Vale, pues ya está. Ok. Pa, pa, pam, 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 pam. Ok. Ya estaría. Y herramientas sencillas. Unas cuantas. ¿Ya? Gracias. Coño, lo que ha costado. Uno. Hostia, me está petando la energía que flipas, ¿no? Vale. Y lo otro eran diez cuñas. ¿Dónde se hacía la cuña? Aquí no. ¿Aquí? Aquí. Cuña. Vale. Ahí está, perfecto. Cinco y diez. Ya está. Y me sobra un palito. ¿Por qué? Porque sí, porque puedo. Voy a costarme. A ver si se guarda la partida, ¿no? Bueno, hemos terminado ya la misión del asno. Bien. Son los que dan ya los refugiados, que son los más pesados. Espera, a ver. Dejar pasar un poquito el día. Bien, demasiadas cosas. Los refugiados son unos pesados, tío. Pero ya te digo, lo de los refugiados es para ya hacerlo conforme avanzas en el juego y tal. Y haces las demás misiones. Las del cura, las del mercader, todo eso, ¿sabes? Para que no se te haga tan pesado. ¿Dónde está la tonta esta? Aquí. Estaré completada. Toma. ¿Qué quieres ahora, nena? Genial. Empezaré a trabajar inmediatamente. Espero que las familias de mi difunto marido queden satisfechos. La cosa es que ya me han enviado un par de cartas amenazantes. Por si acaso, ¿podría fabricarme un banco de trabajo para poder trabajar de forma más eficiente? Espérate, ¿el banco de trabajo que quiere esta? ¿Es el mismo que el de este? Supongo que será el mismo, ¿no? Ah, no. Uno es para Teodoro y otro es para... ¡Joder! ¡Su puta madre! Pues me faltan 10 tablones y otros 16 clavos. Perfecto. Let's go. 10 tablones y 16 clavos, ¿no? Dale caña, croc. Croc. Crack. Tengo que recoger el vino que está en la bodega, ¿eh? Y ese vino lo dejaré arriba y me caeré un poco yo también para usarlo de vez en cuando. Ahora que estoy fabricando cosas. Y todavía falta un NPC más, creo, ¿eh? El de la siguiente tienda de campaña. Porque falta una tienda más. Por lo cual falta todavía un residente más. Que me imagino que tendrá sus misiones y sus movidas y sus cosas. Pesado. Vale, ahora los clavos. Perdón, ¿dónde era? Aquí, ¿no? Pam, 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 pam. Ok, 16 y 10, ok. Me he hinchado. Me he hinchado. Escúchame, vamos a ver pasar el día, ¿vale? Vamos mañana. Vamos mañana. Y ya creo que tendremos... O para un banco de trabajo. O tendremos para la tienda de campaña. Creo que pondré la tienda de campaña. Que es lo más caro. Ya nos lo quitamos de encima, ¿no? Además, la tienda de campaña me da puntos. De felicidad esas. Y creo que mientras más puntos tenga, más... Pues más gano cada día, ¿verdad? Así que worth, yo creo. Creo que es worth. Comida tienen de sobra. Igual les falta agua. Igual les falta agua, ¿eh? A los cabrones. Es que se la busquen. Tienen un puto pozo ahí, tío. Tengo que reponerles yo también. También tengo que limpiarles el culito. 10,86. Maravilloso. A ver. Quédate con 5. Total. Esto por aquí. Joder, como le tengo lleno a esto, ¿no? ¡Uf! Esta gente no va a pasar hambre nunca. ¡Uf! Tienda de campaña residencial. La que falta, ¿vale? Pues ya está. Ya tenemos la última tienda de campaña. Creo que no hay más, porque no hay más huecos. O sí, o por arriba. Hostia, igual por arriba. Creo que había dos huecos más, ¿eh? Creo. Vale, ya está. Ahora tengo que hacerle la tienda de trabajo. El banco de trabajo, perdón. Mira un gorro, ¿eh? No sé qué es este gorro. Y después ya, en cuanto le haga el banco de trabajo, le preguntamos por la siena ganemlinosa. Y avanzamos con la historia. ¿Qué me pide el banco de trabajo? Porque puedo ir, dejar pasar 2, 3 días. 8. Ah, esperé un momento. Vamos a coger la miel. Podemos dejar pasar un par de días. Venimos, plantamos la mesa. Y ya... Pillámoslo en la ciénaga y cerramos capítulo, ¿no? Puede estar bien. Ay, había una de esta de miel más arriba y no me había dado cuenta. Acabo de cogerla ahora. Pensaba que era esta. ¿Cuánta miel nos faltaba? Nos faltaban 2, ¿no? Creo que 2. Creo que 2. Tío, me extraña que este juego no tenga mods. Me extraña bastante que este juego no tenga mods. Molaría que los hubiera. Porque como lo están ampliando constantemente. La historia y tal. Ni una abeja, tío. Ni una sola abeja, de verdad. Voy a dejar pasar 2 días. 2 o 3. Igual 3. Hasta el día del mercader. Uf, lo que claro. Y ahora que os cuento ahora. En lo que pasamos todo esto. ¿Qué os cuento? Hablamos un poquito de la vida. Hablamos un poquito del canal. Hablamos un poquito de Kingwing. Que tenéis el enlace en la descripción. Por si queréis comprar un juego. Tenéis un descuento del 8%. No está nada mal, ¿eh? Por si queréis comprar este videojuego. Lo podéis buscar en mi enlace de Kingwing en la descripción. Y con el código Harrier tendréis un 8% de descuento. Ojito. Que además hay una promo muy buena. De descuento del Assassin's Creed. O del Season Pass. O de descuento también del Cyberpunk. Creo que era. Por lo cual, oye. ¿A qué estáis esperando? ¿Sabes? ¿Qué más os puedo decir? Bueno, que tengo intención de subir 5 videos al día. No sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo me repartiré las horas del día? Creo que empezaré a subir videos cada 2 horas y media. Estoy subiendo 1 cada 3 horas. ¿Vale? Empezando a la 1 de la tarde. Antes publicaba 1 de la tarde. 4 de la tarde. 7 de la tarde. Y 10 de la noche. Cada 3 horas. Ahora posiblemente publicaré 1. 3 y media. 6. 8 y media. 11. No. ¿Y el último? 11. Espérate. 1. 1. 3. 6. Sí, sí, sí. Está bien, ¿no? A la 1 de la tarde. A las 3 y media. A las 6. A las 8 y media. Y a las 11. ¿Qué os parece? ¿Os parece buena idea? Un video cada 2 horas y media. Tendríais video... Pfff. Todo el rato, ¿eh? A mí no me cuesta nada. No me cuesta nada. A mí me fliparía, tío. Subir 5 vídeos para poder ir cerrando series. Y porque cuantos más vídeos subes... Más avanza el algoritmo. Más recomendaciones. Más impresiones de los vídeos. O sea, a más gente se le recomienda. No sé. Pues es una buena idea, tíos. Hombre, puede llegar un día en el que me siento un poquito agobiado. Pero por ahora no es el caso, ¿eh? Que mucha gente me lo ha dicho. No, Jerry, estoy preocupado porque... No quiero que te agobies. No quiero que te quemes. Gente, estoy haciendo... Ahora mismo estoy haciendo lo que me hace feliz. Pero exagerado, ¿eh? Lo que me hace feliz. Y hay días en los que me falta. Me faltan vídeos. Me faltan. Quiero más. Eh, Teodoro. Ah, mira. Es aquí arriba. Vale, yo pensé que aquí arriba era para más tiendas de campañas. Pero no. Ey, esto es un bug, ¿eh? ¿Lo veis? Eso parece un bug. Entonces hay un NPC más que me va a pedir otro banco de trabajo, ¿no? Porque si hay dos huecos más. Uno es de este tío. Otro es del enterrador. Y el otro será para el otro NPC. Pociones, ¿no? O sea, eso... Vale, pues ya está. A ver qué nos cuenta. Buen trabajo. Ahora tenemos vacantes nuevas en nuestro campamento. Pronto se nos irán más amigos. ¿Por qué no pueden venir enseguida? Es peligroso que se caigan en la ciudad. Hay muchos obstáculos. Además, no es fácil abandonar tu hogar a tus familiares, tu comunidad. Por no hablar de que no es nada fácil irse de la ciudad en secreto. De hecho, es mortalmente peligroso. El guardia de la ciudad tiene listas de personas a las que la Inquisición acusa de posible herejía. Entonces hay que tener paciencia. Debe de haber 11 personas en el campamento. Bueno, pero... Háblame ya de lo que me tienes que... Escúchame. ¿Cómo que 11 personas? Hay 11 personas ya. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8... Que no puede... A ver... Ah, falta otro, ¿no? Pues nada, chicos. Vámonos, esperemos un par de días más. Esperamos un par de días más. Es que quiero darle lo de la ciénaga para cerrar ya el capítulo ahí, gente. Y pues eso que, gente, estoy haciendo lo que me hace feliz realmente. Me encanta. Yo me estoy levantando todos los días a las 9 de la mañana. Bueno, me levanto a veces un poco antes, a las 8. Pero en lo que me ducho, desayuno y... Me siento al PC. Empiezo a ver noticias, algunos emails y tal. Me dan las 9, 9 y media. Me pongo a grabar. Y acabo de grabar sobre las 12 y media, 1 de la tarde. Luego me pongo a hacer las miniaturas, almuerzo. Y sobre las 3 de la tarde yo he terminado todo. A las 3 de la tarde yo he terminado todo. Lo que hago es echarme un ratito. Me echo un rato en la cama. A veces me duermo un poquito. A veces simplemente me quedo mirando el móvil. Descansando. Y luego a las 6 de la tarde abro directo en Twitch. Eso en 3 semanas, ¿vale? Abro directo en Twitch. Estoy hasta las 11 más o menos. Y luego cierro y a dormir, ¿sabes? Luego los sábados descanso. Los sábados no hago... Bueno, los sábados grabo y luego ya tengo todo el día libre. Y los domingos lo mismo. Pero luego por la tarde hago directo en YouTube. Es que no sé, tío. O sea, yo podría subir hasta 6 vídeos incluso. Pero ya 6 vídeos igual es demasiado, ¿no? 6 vídeos ya igual saturo a la gente. Pues tendría que publicar vídeos incluso de madrugada. O cada 2 horas. Por ahora lo voy a hacer así. Voy a subir 5. Uno cada 2 horas y media. Como un bro. ¿Qué os parece la idea, gente? Dejadme en los comentarios lo que penséis. No sois muchos los que veis esta serie. Por lo cual no espero muchos comentarios al respecto. Pero bueno, si me dejáis vuestro comentario, yo lo agradezco de verdad de corazón, ¿eh? Vuestra opinión es muy importante para mí. Vale, pues ya está. Tenemos todos los NPCs. Cuéntame, ¿no? La verdad es que es algo increíble, guardián. Antes éramos unos fugitivos miserables. Asustados, indefensos, desesperados y condenados. Ahora somos unos orgullosos colonos que miran al futuro con esperanza. Esperanza y valentía. Esto no habría sido posible sin tu ayuda, mi querido amigo. Ya, bueno, sería ridículo negarlo, pero también ha sido gracias a ti. Además, tenemos un gran potencial de crecimiento. ¿Ese quién es ahora? Hablé en secreto con Aradric, el líder de la aldea. No le importaría empezar a comerciar con nosotros. Estoy muy contento por ti y por tu gente, Marqués. Pues ha llegado el momento de darte la última parte de tu recompensa. Uno de oro. ¿Un trozo de mármol tallado? ¡Me ha dado tres! ¿Un líncote de oro? ¿Bolsa universal? ¿Bolsa universal? ¿Libro? ¿What the fuck? Y un detallito de mi parte. Este libro. Lo escribió un buen amigo mío. Lo mataron mientras huyamos de la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Lograo bloqueado. Campamento desarrollado. ¿Bolsa universal? Se usa en mesa de trabajo de la iglesia. ¡Ah, LOL! Es para guardar cositas, ¿no? ¡Míralo! Es para guardar cositas. Se amplía el inventario. Hace una tecnología... ¿Si esto lo meto aquí? Ahí va, si esto lo meto aquí. No puedo moverla de sitio, vale. Un gote de oro. Se puede descomponer en la mesa de estudio para conseguir 75 de... Vale. Esta es la última, ¿no? ¿Cómo? Cultivadora. Ah, curtidora. ¿Qué quiere esa loca? No me habla, ¿eh? Curtidora. No, pero aún hay que terminar todo esto, ¿no? No he refugiado. No tengo más camas. Lugar de trabajo del enterrador, colmena... Vale, vamos a poner una colmena más. Y me falta una abejita. Pero antes de construir la colmena... Venga, dame la abejita, dame la abejita y cerramos el capítulo del 10. ¡Ah, si no le he preguntado por lo de la ciénaga, coño! Miel. Mielda es lo que me has dado. No le hemos preguntado por la ciénaga, ¿no? Como dijo, venga, hasta luego. Me ha despachado. Ay, por Dios. Que el juego no se haga de rogar y me dé la puta abeja. Hay un drop muy bajito para que te den la abeja. Yo diría que incluso el 10% o algo así, ¿sabes? Pero bueno. Joder. Ahí está. Let's fucking go. Campamentos refugiados. Ahora le pregunto por eso. La última colmena. Listo. Háblame de la ciénaga, anda. Acerca la ciénaga. Marqués, ¿estás preparado para hablarme de la ciénaga? La ciénaga. ¿Sabes algo siquiera de ese lugar, guardia en el cementerio? Lo justo. Es el lugar donde tu padre encontró el Necronomicon. Lo estudió y las consecuencias fueron terribles. Os dais cuenta que en esta serie es el Necronomicon. Y en Steam War es el Engronomicon. Qué curioso, ¿no? Y también está el Necronomicon en Slate Spire. Fie yo una vez y juré no volver jamás. Es el lugar en el que muere la esperanza. La ciénaga te llena de dolor, terror y desesperación. Y aunque te vayas de la ciénaga para siempre, te encontrarán tus pesadillas. Qué mal rollo. Bueno, pues. Indícame el camino y tú puedes quedarte aquí. Tienes derecho a estar asustado. ¿Asustado? Yo no me puedo permitir estar asustado ni ser débil. Soy el líder de este pueblo. Claro. ¿Cómo vas a ayudarles a superar sus miedos si no sabes gestionar los tuyos? Efectivamente. Después de todo, nuestra familia siempre ha tenido coraje y problemas hepáticos. Entonces, de seguido, sígueme. Espera, debería llevar conmigo el ojo del brujo. Volver enseguida. Ojito, ¿eh? Que lo hemos terminado. Hay que seguirle ahora. Pero se va a hacer de noche. Vale. Ah, solo había que construir dos. Con dos era suficiente. Pero bueno, ya las tenemos todas. De ahora en adelante, vuestra vida será mucho más dulce. Eres un tesoro. Me has hecho muy feliz. Pero... Me cago su puta madre. Pero ya me acuerdo. Te prometí que te contaré mis secretos culinarios. A ver, ¿qué horas te interesaría aprender? Ja, ja. Logro desbloqueado. Quiso de tiroides de mapache. Tarta de miel. Estas ya las tengo, ¿no? Me faltan estas, creo. ¿Y el feo este? Ah, vale. Hamburguesa vegetal. Desetija de queso. Buah, hamburguesa de queso. Qué rico. Pastel de queso. Tarta de queso. Panacota. Ah, panacota. Pudín de miel. Vaya. Ya está, ¿no? Toda la comida. He faltado una aquí. ¿Qué será esa, gente? Escúchame, vamos. Estoy listo. ¡Eh! ¿Dónde está mi amuleto? No te creo que lo tengo en el hogar. ¿Dónde está el amuleto ese? Pum, 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 pum. Ahora, voy a dejar esto por aquí, esto por aquí. ¿Lo guardé aquí? ¿Dónde lo guardé? Aquí. Vale, pero no vamos a ir ahora. Vamos a ir en el siguiente capítulo, ¿vale? Ja, ja, dejamos un poquito para después, que estamos... Quería cerrar antes y mira, se me ha ido la olla. Pues nada, chicos, recordad todo lo que he comentado en el vídeo, dejadme vuestra opinión, dejad un buen apoyo, un like, un comentario, suscríbete, sígueme en Discord, sígueme en mis redes, en Twitter, en Instagram, en Twitch. Nos vemos, chao. No, 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 no. ¡Galte, constructionan en Zoom! ¡Galte, no hay un poco tuadón, no se llenó. Gracias.